Hace su ingreso el señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Gracias. Queridos hermanos, hermanas, buenas noches. Bienvenidos. Esta es su casa y será siempre un enorme abrazo a los pueblos a través de ustedes. El Perú, nuestros pueblos que nos ha puesto acá, cada día nos sorprenden con su ímpetu, con su fortaleza, con su identificación con nosotros. En nombre de mi familia quisiera agradecerles enormemente, porque la familia nuestra es una familia humilde, tan igual como la de ustedes. Nada nos diferencia. Somos esta misma generación y permítanme decirles también, quiero trasladar el saludo de mis padres a esta gente que sufre juntamente con nosotros. Y me refiero a ustedes, queridos hermanos. Lo que acaban de decir ustedes, nosotros la sentimos como gobierno, porque cuando bajamos, a pesar de que somos gobierno y bajamos al interior del país, de verdad, nos hace sentir vergüenza ajena. ¿Cómo es posible que hayan pasado décadas, gobiernos tras gobiernos, y no hayan volteado la mirada a la comunidad, al agricultor, al ganadero, a la persona que está allá en la punta del cerro, que está en la chacra, a ese niño que está desnutrido, y que esa gente que no ha tenido oportunidades ha tenido que abandonar la tierra, y ha venido a formar los cinturones de pobreza en las grandes ciudades, y claman agua, claman luz, claman educación, y mucho más que con ustedes hemos recorrido el país y sabemos muy bien, en los lugares más recónditos del país como en la selva, hay familias que todavía no se pueden identificar, hay familias, miles de niños y de ciudadanos peruanos, hermanos nuestros, que no saben qué cosa es un DNI, no saben qué es una partida de nacimiento, y que cuando recorremos en el interior de la selva, encontramos compañeros, hermanos, que aún viven como han nacido, cuando recorremos por el río y encontramos pueblos netamente originarios, ellos no saben cómo es ponerse una ropa, y cuando nos ven así vestidos, ellos se tiran al río, o se esconden detrás de un tronco, detrás de un árbol, esos son nuestros hermanos, que falta rescatar a esa población, si ellos no tienen una idea de lo que es una nación, de lo que es una, no tienen idea del Estado, no llegue el Estado, no saben ni siquiera qué cosa es asistir a una escuela, si a nosotros que luchamos por reivindicar al país, se nos ha negado el derecho a la educación, el derecho a la salud, que será de estas comunidades, y desde acá que debo decirles, que yo, a mí sí me duele, porque para mí, ellos son nuestros verdaderos hermanos, pero sí te juzgan por lo mínimo, y te acusan, ¿por qué? ¿porque venimos de Puña? ¿porque venimos de la zona rural? ¿porque somos un maestro, un campesino? Así somos, y así somos los peruanos, y hoy le toca gobernar a esta generación, y yo quisiera, no solamente identificarme con ustedes, sino decirles, de que, este es el gobierno de ustedes, y hoy les pido que no solamente vean a respaldar el gobierno, sino que ustedes tienen que ser el gobierno ya. La experiencia que tienen ustedes, con la experiencia que tienen ustedes, no hay necesidad de exigir al gobierno lo que tiene que hacer, lo tenemos que hacer con ustedes, y la experiencia que tienen ustedes, hay que asumirla, yo asumo, estos días, esta semana, que hemos tenido la visita de muchos compatriotas, y que bien que se expresan los compañeros, porque traen la verdadera realidad, el verdadero sentir de la comunidad, de la familia, y que ese grito, hace mucho tiempo se expresó, nosotros somos tataranietos, de esas generaciones, de nuestros padres, de nuestros ancestros, que ese tiempo lucharon y se fajaron, y que jamás han sido escuchados, y hoy en este gobierno, es la primera oportunidad que se abren las puertas, que en estos recintos de palacio, donde no se le escuchaba al pueblo, no abría las puertas para escuchar a la voz viva, originaria de los pueblos andinos, de los pueblos del país, sino que en estos recintos, servían para grandes festejos, para cruzar compromisos, para seguir mansillando a la población, para asumir compromisos, para decir que al pueblo no se le escuche, sino que al pueblo simplemente se le gobierne, y que se le mire por debajo del hombro, y les causa extrañeza, cuando corremos en la calle del pueblo, les causa extrañeza, cuando caminamos junto a los niños, junto a las mamás, compañeros y hermanos, a mí me orgullece, no solamente estrechar la mano con ustedes, sino darnos un abrazo, como acostumbramos a hacerlo los del pueblo, pero también me indigna, cuando hay personas que simulan darle un abrazo al pueblo, porque van detrás de un voto y luego se olvida, eso tenemos que cambiarlo, millones de niños en el país, que no han tenido la oportunidad de educarse dignamente, solamente el 26% de la población escolar tiene acceso al internet, de cada 10 niños en el Perú, 5 niños están en la pobreza, y niños anémicos, de cada 10 escuelas en el Perú, 7 escuelas en precarias condiciones, y por qué no hablan de eso, por qué no voltean la mirada hacia el país, y por qué tienen que programar o tienen que buscar a las mismas caras para decir lo mismo, cuando le entrevistan a un campesino, a un obrero, para que diga la verdad, entonces, esta es la oportunidad donde tenemos que no solamente ser escuchados, sino tenemos que gobernar juntos, mañana estamos en Huánuco, y voy a ir a una de las comunidades para constatar esa realidad, yo los invito a ustedes también para que, desde el espacio donde estén, nos acompañen para recorrer los conos de Lima, los conos eternamente marginados, y no voy a ir a hacer campaña, la campaña pasó, hoy somos gobierno, y me voy a sentar con esas mamás que están allá, que no tienen un techo, que no tienen agua, que no tienen luz, y que esos niños sufren demasiado, nosotros hemos hecho ingresar al Congreso de la República, 47 proyectos de ley, al primer poder del Estado, y la norma dice, que cuando un proyecto de ley va del Ejecutivo, tiene prioridad, para que se agenda, y se debate, y se apruebe, pero más vale su circo, más valen las agresiones a nuestras hermanas o hermanos congresistas que vienen del Perú profundo, o que vienen de una clase trabajadora, oprimida, entonces, yo creo que si este gobierno que es puesto por ustedes, va a ser lo mismo como quieren los demás que se haga siempre, ¿quieren que yo dé la espalda al pueblo y que firme una hoja de ruta? Jamás, eso no lo van a ver. ¿Cómo podemos hacer eso si nosotros hemos luchado para que se deje de contaminar a los ríos, para que se deje de contaminar los suelos, nuestra chacra? ¿Cómo podemos nosotros voltear hacia, darle la espalda al pueblo si tenemos una población que necesita que sus hijos sean educados y tengan el ingreso libre a la universidad? ¿Cómo voy a voltear la espalda y darle la espalda al pueblo cuando este pueblo nos ha puesto para recuperar los recursos del país como el gas para todos los peruanos? no se puede voltear y tener otra hoja o una ruta distinta cuando tenemos que darle el espacio a la experiencia a ustedes, los dirigentes, los hermanos que tienen todo un recorrido y que saben cómo está la realidad del país, cómo están los pueblos. Yo voy a direccionar y voy a pedirles a ustedes que hagan un esfuerzo por volver la próxima semana para que se sienten a conversar con nuestro premier y le dé a ustedes los espacios en los ministerios para trabajar en las regiones y en el lugar de donde vienen. Porque solamente con la persona que conoce y sabe la realidad se tiene que gobernar con claridad y con transparencia y con honestidad. Ha pasado más de un año y quieren hacerle creer al país de que un profesor rural, uno que viene de la cantera de las rondas campesinas donde allá sabemos muy bien que la formación de esta organización sana que robarse un manojo de hierba con robar una vaca ambos constituyen un delito para nosotros los ronderos. ¿Cómo voy a venir acá a robarle un centavo a este país sabiendo que hay un niño que falta por un pan, falta una medicina? Esos compañeros, esos compatriotas que están en los hospitales, en los pasillos. Ese es el país que hemos recibido. La salud totalmente abandonada. La pandemia ha destapado de cuerpo entero la precariedad del sistema sanitario en el país. Si se hubiese invertido esos millones de soles, miles de millones de soles que se ha llevado la corrupción en una salud preventiva, no hubiésemos tenido más de 230 mil compatriotas peruanos que se lo ha llevado la pandemia. Hemos tenido muchas pandemias, como esa gran pandemia de la corrupción. y encima hacen gestos vergonzosos ante el país y ante el mundo. Cuando tenemos que ir a felicitar a un pueblo y presenciar un acto totalmente diplomático en el marco internacional al hermano Gustavo Petro en Colombia, te cierran las puertas. Diz qué, que ya no vas a volver a tu tierra. Yo soy más peruano que la papa. Yo acá me he nacido y acá tengo que morir en este país. Y quienes hablan de fuga son los que tienen experiencia, pues. Entonces, no pueden montar otra cosa. Si algo, y si algo, a propósito, que esta clase política que no quiere que un campesino esté a la nombre del país, uno tiene que ser juzgado, pero yo jamás tengo que pensar en salir de este país. No voy a hacerla, porque acá nací, aquí están mis padres, aquí están mis hijos, acá está mi familia y aquí está mi pueblo. Yo creo, compañeros, hermanos, de que sentémonos a conversar, instalemos, si ustedes necesitan, una mesa inmediata que hay que conversarla, hagámosla a la brevedad posible, tomo nota no solamente de las demandas, sino que hay que hacerla. No hay necesidad que me lo digan, porque hace tiempo yo luchaba por esto, esta parte era parte de nuestra agenda. Y hoy que somos gobierno, no se hará de inmediato, pero al menos desde este espacio como gobierno ya pongamos la primera piedra para dar solución a estos problemas y que no nos convertamos y que no nos convertamos en el país a ser políticas de gobierno. Eso es lo que ha pasado anteriormente. Venía fulano, hacía lo que quería y el que le sucedía todo anulaba y empezaba de nuevo. Hoy tenemos que agendar que en el Perú se acabe con las políticas de gobierno y se emprendan las políticas de Estado. Tienen que haber políticas de Estado y que las políticas de Estado, así como nosotros y a esta generación le corresponde instaurarla, nuestros hijos tienen que respetar porque esa es la línea donde miramos qué tipo de ciudadano queremos de aquí a 20 años. Nuestros hijos, nuestros nietos tienen que saber respetar porque los hombres y mujeres que están acá en este momento y a nivel nacional ese grito que piden que se defiende el medio ambiente, que se luche por la educación, que tengamos salud, que se atienda al agro, que se atienda a los ganaderos. Esas son las políticas y que se acabe con la corrupción. Ayúdenos ustedes también a hacer llegar algunas políticas y algunas propuestas como terminar con la gran delincuencia. Esos problemas que tenemos que tenemos que combatir. Ya estamos planteando una propuesta y esperemos que conjuntamente con ustedes tenemos que acabar con este flagelo. Delincuentes de todo pelaje. Delincuentes de todo calibre. Delincuentes chicos y grandes. Y a la delincuencia hay que combatirla, cueste lo que cueste. Gracias. Compañeros, nosotros tenemos toda una agenda. Nosotros trabajamos incluso hasta la una, dos de la mañana casi toda la noche. todos los días, incluidos sábados y domingos. Para eso nos ha traído este país. Y esas horas, semanas, meses que trabajamos no van a encontrar ningún indicio donde este gobierno le diga, ¿sabes qué? Oiga, siéntese con tal empresa pero haga lo que hicieron los demás. O siéntese, o sugeriendo que haga o asuma algún cargo o algún ministerio a cambio de algo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no fuimos criados así. Venimos de una familia que siempre nos criaron con las uñas cortadas. y vamos a seguir así porque va a depender de nosotros la forma de hacer gobierno para que el resto de los gobiernos que vengan también entiendan y gobiernen atendiendo a la población. Enormemente orgullecido y fortalecido con su presencia, compañeros y hermanos. Espero de que cuando bajemos a sus regiones también hagamos las cosas bien. Y cuando se le encargue a ustedes una responsabilidad, hagamos lo que pregonamos con transparencia, con lealtad y con participación popular porque muchas veces se le da un presupuesto para una obra, uno se colude con alguien y cierra su círculo y no da oportunidades. Hoy este pueblo necesita empleo, necesita trabajo. La gente no grita en la calle, no grita en el pueblo. No queremos bonos, queremos oportunidades, queremos chamba. Y si eso quiere el pueblo, eso la tendrá. Queridos compañeros, este Perú se construye trabajando no robando. La familia se construye trabajando pero mejor se construye educándose. Solamente la educación va a salvar al país y con ustedes vamos a invertir en la educación del pueblo peruano para que nuestra descendencia ya no sufra por 200 años más y salgan a las calles y salgan a las calles pidiendo derechos. Que tomen las calles para que reciben la autoridad, les haga caso y les dé agua a los pueblos, les dé salud a los pueblos, los atienda el pueblo peruano. Enormemente fortalecido y voy a conversar con las personas que tengo a mi cargo, las inmediatas para que a través de ustedes los dirigentes ya conversemos y empecemos a trabajar por el Perú. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y cada vez. ¡Muchas gracias!